Que ha recibido a Cristo, dichoso es todo aquel que muere siendo fiel. Dichoso es todo aquel que en la lucha sin hueva se ha mantenido firme para irse con él. Dichoso es todo aquel que en la lucha sin hueva se ha mantenido firme para irse con él. Y tu querido hermano, te esperas para amarle, te esperas para darle tu poder corazón. Decirme en un gozo, ser fiel hasta la muerte, mira que allá en el cielo, te espera un reato. Y tu querido amigo, te esperas para amarle, te esperas para darle tu poder corazón. Decirme en un gozo, ser fiel hasta la muerte, mira que allá en el cielo, te espera un reato. Dichoso es todo aquel que no ha recibido a Cristo, dichoso es todo aquel que muere siendo fiel. Dichoso es todo aquel que en la lucha sin hueva se ha mantenido firme para irse con él. Dichoso es todo aquel que en el cielo, dichoso es todo aquel que en la lucha sin hueva se ha mantenido firme para irse con él. Decirme en un gozo, ser fiel hasta la lucha sin hueva se ha mantenido firme para irse con él. Decirme en un gozo, ser fiel hasta la muerte, mira que allá en el cielo, te espera un reato. Decirme en un gozo, ser fiel hasta la lucha sin hueva se ha mantenido firme para irse con él. Decirme en un gozo, ser fiel hasta la lucha sin hueva se ha mantenido firme para irse con él. Decirme en un gozo, ser fiel hasta la lucha sin hueva se ha mantenido firme para irse con él.